Música Astrología a tu medida llega a ti gracias a Tierra Mágica Creer es crear Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial A.B. Muy buenos días queridos amigos es un placer para mí estar de nuevo con todos ustedes a través de este canal de YouTube con Astrología a tu medida y una servidora Narda Fernández Las posiciones planetarias para esta semana se las trae Ya la semana pasada ha sido de mucha fuerza emocional Muy intensa viendo cantidades de cosas que están sucediendo y que se salen de nuestro control El día de ayer tuvimos la luna llena de Virgo Una hermosa luna, bellísima Porque el sol se encuentra en Pisces Así que la luna llena tiene que estar enfrente del sol para que pueda verse iluminada completamente Una luna donde abre mucha crítica Porque cuando la luna transita por el signo de Virgo Un signo de Tierra que le gusta ver resultados Que le gusta ver todo lo que invierte Tiene que tener un resultado positivo Así que, bueno, quizás esta luna pues haya traído para todo el fin de semana Una contradicción interna entre lo que usted desea Entre lo que usted ha querido lograr y el resultado que ha tenido Hoy, domingo 4 de marzo, la luna ya está en Libra Así que vamos a comenzar como a equilibrar un poco todo ese sentimiento y esos pensamientos Que nos llevan más hacia la parte emocional Pero como es un signo de aire Así que, bueno, usted tratará de quedar bien con todo el mundo La tendencia a buscar una, a través de la persuasión Un resultado mucho más coherente con lo que se requiere en este momento Y tener un poco menos de agresividad Vamos a ver si lo logramos esta semana que viene Eso es todo un reto De acuerdo a las posiciones planetarias Entonces, el sol se encuentra en el signo de Pisces Pero está en este momento, a esta hora En una conjunción perfecta con el planeta Neptuno Nos volvemos como más soñadores, románticos, idealistas, artistas Yo diría que la capacidad que tiene el ser humano De ver más allá de lo obvio También se abre con esta conjunción tan especial entre el sol y Neptuno Otra conjunción, en verdad, muy intensa La de Mercurio y Venus Mercurio es el planeta, yo les digo que es uno de los que marca la inteligencia del Zodíaco Hay dos inteligencias en el Zodíaco Que es la de Mercurio y la de Urano Mercurio maneja todo el mundo de la comunicación El que yo esté viendo aquí, un mapa astrológico en mi teléfono Y que pueda yo entonces conectarme con ustedes Y ir explicando las posiciones planetarias Eso es Mercuriano Venus es un punto planetario que habla del mundo de los valores ¿A qué? ¿Qué es valioso para nosotros? También tiene que ver con el mundo de las conveniencias Eso de dar y recibir amor Pero a conveniencia Así que estos dos planetas personales Se encuentran en perfecta conjunción Ambos a 26 grados del signo de Pisces Así que se hablará mucho del arte, de la música Se hablará mucho de los sueños Pero también de los ideales de cada uno de nosotros Eso que usted desea vivir Más que lo vea así como lejos Como que inalcanzables Ese será el tema de este principio de semana Vamos a ver queridos amigos Urano ya saben que se encuentra en el signo de Aries Ya le voy a decir A 26 grados de Aries Está ya finalizando su tránsito Pero está apretando el acelerador Por eso usted siente que todo va como muy rápido Y que usted por el contrario va como un cámara lenta Es algo de verdad impresionante Esa sensación Júpiter por supuesto Manejando sus finanzas En el mundo de Escorpio Y Marte En Sagitario Va a la casa de todos sus ideales La capacidad que tiene para ver hacia el futuro Y conectarse con todo lo que usted desea Y para finalizar pues En este segmento A Saturno y Plutón en Capricornio Estamos en plena transformación Y queridos amigos Díganme si no duele Duele Transformarnos En seres nuevos y diferentes Ser seres mucho más conscientes De nuestra realidad En esta sociedad A veces Bueno queridos amigos Les comentaba Que estábamos en ese momento En el asunto de la toma de conciencia De quienes somos realmente Hay un trabajo maravilloso Que ha realizado El planeta Urano en Aries Que nos lleva a este momento Al momento que estamos aquí viviendo En la historia de nuestra vida ¿Qué significa? Evidentemente que en estos últimos 7 años En que Urano ha estado transitando por Aries Hemos aprendido a ser emprendedores A ser empresarios A reconocer nuestras capacidades Y a nuestros recursos y nuestros talentos Nos hemos individualizado Hemos creído que tenemos derecho A tener seguidores Que tenemos derecho A estar en un medio como este Frente a ustedes Como si fuera el cine o la televisión Todos y cada uno De alguna manera Ha despertado en sí mismo La capacidad de comunicación Pero de avanzada A través de la tecnología Y a través de ese entrenamiento Que nos ha dado Urano De sobrellevar Cada cosa que ha sucedido En nuestra vida Con una rapidez impresionante Bueno Les decía Que Urano ha apretado el acelerador Ahora las cosas Parecen más rápidas todavía Y nosotros todavía Estamos como en cámara lenta Eso era lo que Más o menos Les estaba comentando La característica ¿Verdad? De una cuadratura De Urano En esta posición Que está en los últimos grados Que quiere que nosotros Activemos nuestra voluntad Nuestra capacidad De emprendimiento De ir hacia adelante Con un Plutón En Capricornio Que desea profundamente Que tomemos conciencia De nuestra realidad Que planifiquemos Nuestra productividad Y que veamos Hacia donde se dirige Esta historia La transformación Es total Todos y cada uno Vamos a perder la memoria Cuando digo Que perdemos la memoria Es que a usted Se le va a olvidar Que alguna vez Tenía en la mesa Un queso parmesano rollano Va a creer Que es fantasía Usted Va a olvidarse Que alguna vez Estuvieron Las avenidas Impecables Que a veces Pues Que hubieron cosas Usted va a ir Perdiendo la memoria Va a creer Que lo único Que ha vivido Es esta situación Donde a veces La carencia ¿Verdad? Y la dificultad Para conseguir Las cosas más sencillas De la vida Va creciendo Cada vez más Cuando hablamos De la transformación Tiene que ver Entonces Que usted Canalice Enfoque Esa 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 transformación Hacia su ser personal Donde usted Se convierte En un ser humano Realmente Que pueda Impactar A la sociedad En un beneficio Con todo lo que Usted ha hecho Una de las situaciones Que tiene Plutón Entre otros Ya hablamos La de Urano Es la luna Que está en tránsito Así que Este fin de semana Ayer la luna Estuvo Fue una luna Llen en Virgo Y se activó Esa parte Crítica Y autocrítica Yo no lo hice Tenía que haberlo hecho Porque no fui Porque no lo Me quedé atrasada Estuve atendiendo A los demás Y no me atendí a mí Puse primero A todos Y yo me quedé De último Usted empieza Como a autocriticarse ¿No? De no haber cumplido Con usted mismo ¿Por qué? Porque ese trabajo De Urano en Arias Dijo que usted Era importante Ahora bien Esta luna De hoy En Libra Está haciendo Una cuadratura Con Plutón Eso no va a faltar ¿Verdad? La capacidad De que usted Mantenga un sistema De justicia Distinto Que usted crea En la diplomacia Que usted crea En las buenas maneras Que usted crea Eso, pero eso no significa Que usted Se deje Abusar De nadie ¿Ok? Así que Eso es bien importante Júpiter En Escorpio Es sextil A Plutón Porque Plutón Es un planeta focal Esta semana Es muy importante Estamos hablando Que Júpiter Maneja el sistema Financiero Económico Y usted dirá Pero bueno Pero si es que Todo está tan caro Todo está casi Inaccesible ¿Qué es lo que voy a hacer? Usted tiene que cambiar Su manera de pensar Con respecto al dinero Y con respecto A lo que usted puede hacer Con el dinero Tiene que volverse productivo Tiene que empezar A conectarse Con todo aquello Que tiene que ver Con el servicio Porque también Esta luna llena Activó Esta parte De ser útil De ser servicial Queridos amigos No va a ser Una semana fácil De ninguna manera Bueno No ha sido muy fácil Los últimos siete años Pero esta semana Es sumamente importante Usted deberá Ponerse en meditación Reflexionar profundamente Porque está a punto De tomar Decisiones Drásticas Y bueno Tiene mucho que ver Con la supervivencia Los buenos negocios Hacia donde va a llevar Esa energía Y sobre todo La toma de conciencia Como un individuo social Que puede impactar A la sociedad En forma positiva O negativa Si usted se echa Para atrás Así que Yo les deseo a todos Una semana De muchos Retos Porque los tiene Todo el horóscopo Está afectado Con esta posición No importa el signo Que usted sea Usted tiene por delante Una cantidad de obstáculos Que deberá Sobresaltar Así que Les deseo La fuerza La constancia La determinación Suficiente Para que eso Sea posible En forma benéfica Y armoniosa ¿Ok? Pero si tiene que pelear Por sus derechos Pues hágalo Porque Marte Está en Sagitario Y usted no va a dejar Que alguien pase Por encima de usted Una de las cosas Hablando de los signos De fuego Es que Le sugiero A todos los signos De fuego Aries Leo Y Sagitario Que no tomen sol Esta semana Entre las 12 del mediodía Y las 3 de la tarde Estamos en cuaresma El sol pega muy duro Y los signos de fuego Signo solar O signo ascendente Bien sea Aries Leo O Sagitario De ascendente Mi sugerencia Mi sugerencia Es porque Se agotaría No tomar sol Entre las 12 del mediodía Y las 3 de la tarde Porque los agotaría Severamente Y los necesitamos Serán los que Organicen A los grupos A toda la gente Para que lleven De alguna manera Esta semana Con éxito Bueno Feliz semana Para todos Y nos escuchamos En el próximo Astrología a tu medida Llega a ti Gracias a Tierra mágica Creer Es crear Ubícanos En la mesanina Del Centro Comercial AB